hola como están muchachos como están mis amigos mis hermanos bendiciones a todos ustedes como están muchachos por ahí como están todos ustedes bueno hoy vamos a hacer un vídeo de un hermano de un cliente que a petición verdad que me dijo que le corrigieron los ritmos que me dijo que el teclado 473 no se los lee entonces estamos buscando aquí bueno vamos a colocarnos aquí en nuestro teclado en este caso tenemos el 970 aquí tenemos el 970 entonces él me mandó la carpeta de los ritmos en este caso yo la tengo en la memoria de usuario la pasé a la memoria de usuario aquí tengo este primer ritmo que en este caso bueno para no entretenernos tanto vamos a ir a menú 1 menú 2 estilo creador entonces vamos a aquí primero nos seleccionamos cuántos compases tiene la primera variación porque el hermano de la anterior mano que como que hizo los ritmos hizo estos ritmos los hizo en la variación 3 y 4 y para los teclados de amaha pcr sólo leen la variación 1 y 2 por eso es que seguro no los de entonces tenemos que ir aquí ponemos la cantidad de 4 cuartos y entonces ensamblamos ok ya tenemos la primera variación vamos con la segunda variación en este caso vamos a ver cuántos compases tiene la cuarta variación igual tiene cuatro compases y cuatro entonces nos vamos a la variación 2 y ponemos igual cuatro compases para que sea el ritmo es el mismo ok ya tenemos la primera y la segunda versión lo que es la 3 y la 4 las vamos a eliminar porque esas variaciones no las ocupamos entonces la vamos a eliminar lo que es este break muchachos este break de acá lo vamos a pasar a los fills porque este break está prácticamente estorbando entonces vamos a ir aquí al fil 1 ok y buscamos el break y lo hacemos lo mismo con el fill 2 le hacemos igual con el fill 2 ok y ahí está muchachos ahí está y lo que es este break que se queda aquí de sobra lo eliminamos listo ya tenemos el primer ritmo entonces lo guardamos lo vamos a guardar igual en la memoria de usuario ok le damos que sí sobre escribir ya tenemos el primer ritmo ok ya tenemos el primer ritmo vamos con el segundo ritmo en este caso solo tiene tres variaciones pero no están ubicadas como uno está acostumbrado que es en el a b y c en cambio estas tres variaciones están en la variación b c y d entonces vamos a correr todas estas variaciones vamos a ir aquí vamos a ir aquí ok averiguamos que sean los compases correctos en este caso me voy aquí y voy eliminando la variación 2 porque ya esa variación no la ocupo ok y hacemos lo mismo con la variación 3 ensamblamos la variación 3 y eliminamos la variación 3 ok vamos a eliminar vamos a ir al fil 4 perdón a la variación 4 al main d y vemos que tiene tres compases entonces vamos a hacer igual lo mismo pero en el main c ok y ahora lo que hacemos es ensamblar y 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 eliminamos el fil 4 ok ahí está entonces este ritmo también ya lo guardamos y así queda ok ok ya quedó verdad vamos con el tercer ritmo para ir recio ya este 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 sí este sí sí lo dejamos así porque ese sí está con las variaciones sólo que le vamos a corregir corregir el film entonces nos vamos al alfil 1 y lo que hacemos es listo y le hacemos lo mismo al alfil b listo ya quedó ya quedó entonces eliminamos el break que está aquí porque lo pasamos a las variaciones listo guardamos ok guardamos aquí vamos con el cuarto ritmo porque el hermano me mandó cinco ritmos ok este sí este sí es cierto que lo vamos a modificar ok que buscamos qué variaciones tiene tiene cuatro compases entonces vamos a ir al al main a porque vamos al main a y ensamblamos eliminamos el main c porque ya no lo ocupamos entonces vamos al main b que vamos a ensamblar los las partes del main d en este caso el main b el main d tiene dos dos compases entonces al main b lo vamos a poner igual en dos compases para que esté exactamente igual y eliminamos el main d ok ese mismo fil igual se lo metemos para para que se escuche en el teclado ok y lo hacemos igual y lo hacemos igual y lo que es en el break lo se lo eliminamos listo ya quedó entonces lo guardamos lo sobre escribimos y ya quedó ya quedó el cuarto ritmo vamos por el quinto ritmo ok este sí no hace falta modificar este sí ya quedó entonces ya que hasta aquí muchachos ya quedó con la ya quedamos con la parte de corrección vamos a pasar todos estos ritmos a una memoria usb en este caso yo aquí tengo la memoria usb ok en este caso lo que va a hacer es cortar vamos a mover este ok aquí cortar ok no quiere no me quiere ok no me quiere dejar vamos a darle copiar y vamos a darle copiar y lo pegamos en la memoria usb ok le damos listo a ver vamos a revisar ahí está ahí está ahí está entonces ahora muchachos vamos a ok vamos a esperar a que cargue ahí vamos a ver una cosa aquí ok vamos a ver new folder 2 listo a ver ya quedó muchachos entonces ahora sí lo exportamos a una memoria usb ya lo tenemos exportado entonces la retiramos y vamos a hacer la conversión para el 463 o el 473 ok entonces ya estoy aquí en mi computadora voy a ir aquí pongo aquí en este caso la memoria usb vamos a esperar a que a que la lea ok y muchachos de aquí tenemos ok la carpeta ya tenemos aquí la memoria usb vamos a a él al programa está el format 2 converted que este es un programa para convertir formatos de sf2 a sf1 ok vamos a esperar a que reabra vamos a esperar que abra el programa vamos a esperar ok ya abrió y abrimos aquí donde dice open folder que es para abrir el como se llama la carpeta donde corregimos todos los estilos ok vamos a ver que pasó vamos a revisar porque seguro algo 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 salió mal pero no creo vamos a ver vamos a entrar a nuestro navegador de archivos vamos a buscar aquí la memoria usb la llave maya o la memoria usb y ahora aquí nos vamos aquí al archivo ok muchachos dice que están en sf2 pero vamos a otra vez a ver qué pasó con el programa vamos a volver aquí abrir otra vez el style y formatos porque revisamos uno por uno pero ya estoy viendo que no me quiere dejar abrir vamos a darle aquí open folder ok yo creo que ya vamos a ver vamos a ver vamos a revisar nuestro 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 navegador verdad de usb de archivos vamos a ir aquí otra vez a la memoria usb vamos a buscar la carpeta folder 2 la carpeta 2 y vamos a revisar que todos estén en sf1 o no muchachos no sirve de esa manera entonces hay que hacerlo uno por uno igual son poquitos ritmos ok vamos aquí vamos a importar abrir file file archivo buscamos la carpeta folder new folder 2 y lo que vamos a hacer es convertir uno por uno para para no tener problemas verdad ya tenemos uno ok cargamos el otro en este caso es este número 2 ahí lo tenemos convertir y le vamos a reemplazar vamos a cargar el número 3 en este caso es este en este caso es este le damos abrir convertir y guardar ok le damos que si es reemplazar y le damos ok vamos a ir aquí al cargar el ritmo número 4 ok 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 le damos que si reemplazar y vamos por el quinto ritmo ya para finalizar ok entonces vamos a probar aquí listo ok 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 ahí estaría ya entonces cerramos el programa vamos a cerrar y vamos a otra vez aquí el explorador de archivos o navegador de archivos Y lo que hacemos es expulsar la memoria USB Porque ya están convertidos al formato SFF1 Ok, damos chance ahí que piense la computadora Le damos aquí expulsar Listo, entonces ahí quedó muchachos Lo que son la conversión de los ritmos, verdad Entonces vamos a ir aquí a probar nuestro teclado, el 463 Bueno, en este caso tengo que sacarlos de la carpeta Entonces vamos a hacer esto muchachos Vamos a hacer aquí Vamos a meter esta USB muchachos Para otra vez volverlos a meterlos en la memoria de expansión Ok En este caso le doy cortar Aquí Los vuelvo a meter en esta carpeta Le damos que sí Y ahora sí Ahora lo que hacemos muchachos es Borrar la carpeta que teníamos acá Ok, vamos aquí Ok, esperamos que el teclado lo piense Ok, eliminamos la carpeta 2 Ven aquí Entonces lo hacemos aquí Ahora eliminamos esa carpeta Y lo que hacemos muchachos es Meter los ritmos en otra USB que yo tengo por aquí Dame un segundo muchachos Listo Listo Aquí ya Aquí tengo la otra USB Entonces vamos a Meter los ritmos en esta USB para que los lea el 463 Ok En este caso ya tengo aquí los ritmos Ok, me voy al folder aquí Ok, le voy a copiar Ahí está Entonces Ahora sí lo quitamos del teclado Ya lo tenemos Ya tenemos los ritmos aquí Y vamos a A nuestro 463 Listo Vamos a esperar a que el teclado Lea los ritmos Para que Para que se puedan Escuchar Aquí en el 463 Entonces Hay que darle un segundito Listo Ya la leyó Entonces vamos a cargar Todos los ritmos Ahí los estamos cargando Vamos a ver Son cinco en total muchachos Entonces Lo que estamos haciendo es Cargándolos todos de un solo Para probarlos Los cinco ¿Verdad? Los cinco Los cinco archivos ¿Verdad? Voy a apagar aquí El switch del micrófono Porque estoy viendo Que se está captando El sonido de ambiente Ok muchachos Bueno ya se está cargando El segundo Vamos a esperar ¿Verdad? Vamos a esperar igual Estos ritmos muchachos Este Si no son míos Si Eso si Ahí si aclaro Que no son míos Son de un hermano A saber De quien serán Pero Para mi está bien hecho Está bien hecho Estos ritmos Nada más el detallito Era El Que Que estaban En las variaciones Donde no tenían que estar Pero los ritmos Están buenos ¿Verdad? Ok ya lo estamos cargando En el 238 Son del 236 Al 240 Entonces igual Son Son cinco ritmos Entonces igual muchachos Estamos aquí cargándolos Con Con anticipación Para que ustedes puedan Escucharlos aquí En En el OBS En el OBS En el OBS Listo Ya se está cargando El último ritmo Ya para Probar Los cinco ritmos En un solo ¿Verdad? En un solo Video Ok Entonces Ya se está cargando Vamos a ver Este ¿Qué tal? ¿Verdad? Vamos a ver Ojalá Si salgan bien Porque Para mí Estos ritmos Están muy buenos Tienen buen sabor Para mí ¿Verdad? Ok ya Se llegó la hora Muchachos Entonces vamos a ir aquí Al 236 Entonces Probamos el intro A Que suena así Oh no Muchachos Yo creo que no No me los quiere leer Los ritmos Ok No importa Muchachos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Para Que no Tengamos otra vez El problema Vamos a ir aquí A nuestro USB Muchachos En este caso Voy a A desconectar Ok Voy a desconectar Aquí Voy a Por mientras Muchachos Voy a desconectar Mi interfaz Porque está conectada La compu Y la USB Es un poquito grande Entonces vamos a Desconectar Mi interfaz Para que Pueda hacer El trabajo Rapidito Pueda hacer Pueda hacer Gracias. 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 De acuerdo. Veamos. Vamos a cargarlos. Vamos a cargarlo. ¿Verdad? De acuerdo. Vamos a cargar losotras. y le damos le damos ahí ahí está ya cargó vamos con el 2 vamos con el segundo ritmo vamos a esperar ahí vamos a esperar viga completa listo vamos por el ritmo número 3 son cinco ritmos muchachos espero que ya está ya si sea la la vencida porque no es lo que nos pasó ahorita pero igual muchachos ya por lo menos ya se ya ustedes vieron qué es lo que pasa cuando se carga un ritmo s f f 2 a un 4 63 o un cualquier teclado de la serie ya ustedes vieron verdad que no o sea el ritmo lo lee sin ningún problema pero no suena entonces ese es el detalle muchachos ese es el detalle ok vamos con el el ritmo número 4 lo cargamos en el 239 ok vamos a esperar bueno ya ustedes vieron verdad aquí tenemos el el 970 ok vamos a esperar vamos a esperar aquí para que para que cargue y cargamos el último que es un tango un ritmo como de tango pero no que no es un tango es como es como un como un guapango o como un un mere que tenga algo así igual lo vamos a probar en el 463 para que ustedes lo puedan escuchar y lo puedan apreciar esperemos que esta esta vez si los pueda leer verdad de los ritmos igual ya se está cargando el último ritmo para poder este escucharlos entonces y ahora sí muchachos vamos a probarlos ya se llegó la hora muchachos entonces el ritmo suena los ritmos suenan así ese es el primero que vamos con el ritmo 2 que suena así y el final listo eh vamos ritmo 3 probamos intro a ok este es el ritmo número 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 3 ok ese es el final verdad vamos por el ritmo número 4 que este ritmo suena casi parecido solo que tiene unos breves cambios en el bajo listo ya quedó y vamos por el último que es un tango ok 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 Bien muchachos, entonces hasta aquí sería el video, ojalá les haya gustado, entonces esos son los cinco ritmos que tenemos que corregir del hermano, entonces igual hermanos, igual si ustedes quieren que le hagan su ritmo, que les corrijan su ritmo, entonces aquí estamos muchachos, ahí si ustedes quieren verdad, ahí me quieren dar trabajo, pues ahí estamos, entonces hasta aquí muchachos, muchas gracias por todo, que Dios me los bendiga, pórtense bien y pásenla bonito, bendiciones.